¿Qué hay gente querida? Soy Toto Benningtongo y les traigo mi reacción al capítulo número 6 de Yofu Kashi no Uta. Mi versión del capítulo dura lo que ven allí. Pueden sincronizarse conmigo vía timer o subtítulos o pueden ver una versión de esta reacción con un anime puesto aquí en el video, la cual va a estar disponible para miembros del canal. ¿Cómo unirse? Sigan ese paso a paso. En fin, gente, pido disculpas por la demora. He estado bastante enfermo estos últimos días. Esta última semana, mejor dicho. Como notarán, a través de mi voz todavía no estoy perfectamente bien. Pero bueno, entre la voz y que tengo un poco menos de tos, quise empezar a grabar lo que se me acumuló. Y bueno, sin más que decir, estamos continuando. Si mal no recuerdo, al final del capítulo anterior, ¿Cómo va a tener que masajear a una clienta de Nasuna? Y veamos cómo sale eso, ¿no? Porque cómo fingir un masaje profesional. Ahora, uno dice profesional, pero dudo que Nasuna tenga alguna clase de título, ¿no? De masajista. Más allá de conocimiento que nos dimos cuenta que tiene, técnicamente hablando. En fin, sin más que decir, estamos empezando con el capítulo 6 en 3, 2, 1 y play. ¡Oh! Es la chica en cuestión. Ok, no quería... Ah, no, quería venir acá. Yo digo, no quería que la acompañe a casa para que no le haga algún movimiento. ¿Cansada de fingir? No puedo culparte. Ah, pero puedo entender por qué está tan frustrada, ¿no? La cultura de trabajo en Japón es bastante tóxica. ¡Oh! De casualidad se acordó. ¡Oh! 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 ¿Cómo la conocí? ¡Oh! Mal interpretable. Aún así, mal interpretable. O sea que inicialmente le iba a ofrecer masaje a Sako también. A ver, desde su perspectiva. Se aprovecha de mi inocencia, debería decir Ko. Oh my god, esa toma. No es malo. Tuvo un curso intensivo de cómo hacer masajes en, no sé, en un par de minutos. Veamos cómo sale, ¿no? No me parece malo el fingir actitud cool siempre y cuando pueda lograr un buen resultado y no pase vergüenza por no saber hacer masajes bien. Ah, no está bien mi garganta todavía. No te vayan, sí,lva al fin. No te vayan, sí,lva al fin. Bueno, a ver, a ver. Ok, ok. Oh, ok, ok, ya decía, ya no parece disfrutarlo mucho. Mucha contractura. ¿Te interesa el dinero? Pobre Nas, una duda que puede hacer sobrevivir mucho con tan poco dinero. No sé ni siquiera cómo está alquilando. Oh, ok, ok. Está empezando a encontrarle el punto. Oh, ok. Simple curiosidad. ¿Hombros? Oh, tardaste un poco en reaccionar. Sí, podrías decir. Bueno, sí. Estrictamente hablando. Ok, estamos asincerándonos bastante. En parte. Por lo que hemos visto. Y bueno, el tiempo pasa. ¡Oh! ¡Oh! Me gusta como le queda el uniforme. Ok, ok. Alguien que comparte el sentimiento. ¿Cómo ponerlo en palabras? ¿Eso fue una respuesta rápida? Por resumirlo. Depende de lo que hagas y si te gusta o es lo tuyo. ¿Qué es lo que hagas y si te gusta o es lo tuyo? ¿Qué es lo que hagas y si te gusta o es lo tuyo? No puedo culparla. Pero tiene que ser incómodo para co-mismo. Querido, ¿no te dejan en paz? ¿No terminaste técnicamente? ¿No estabas llegando a casa última hora? No, no se siente bien dejarla ir así. El pago es lo de menos ahora mismo. Ok, me gusta que empatizamos. ¿Por qué cambiamos a líneas tan gruesas? Me gusta, pero es como que lo... Oh, wey. Wey, ¿desde cuándo en la zona puede atravesar paredes? ¿Desde cuándo puede atravesar paredes? ¿Eso es nuevo? No sería la primera vez que lo hace. Oh, me gusta la toma. Oh, oh. Oh, got flashbacks de Noragami. Wow, eso fue dramáticamente repentino, pero cool. ¿Dónde tenías la capa puesta en la zona? Y estamos repitiendo aquí el momento, pero con otra perspectiva. Me gusta, me gusta. No sé si logramos hacerla relajar, distenderse, o que se ponga más tensa. Pero hay que poner pan sobre la mesa, ¿no? Es una mayor presión. No sé qué tipo de trabajo sea, pero tenés que... Pero fuera de tus horarios de trabajo. Que te respeten tus descansos. Oh. Bueno, técnicamente la vimos. O sea, amortiguar la caída y demás. Tal cual. Porque bueno, obviamente es... Eso mismo. Pero si nos guiamos por Nasuna va a necesitar dinero igualmente, ¿no? Ok, esa sonrisa es tierna. Me gusta. Como si tuviera un fucking... foco sobre sí mismo que técnicamente lo tiene ok, me gusta como estamos transmitiendo el mismo mensaje pero un poco más maduro y desde otra perspectiva me gusta esta toma me gusta realmente da buenas vibras ya es un poco tarde para mí está queriendo decir ese sería un plot point interesante suponiendo que realmente pueda suceder la cara de Nasuna la cara de Nasuna, te juro la cara de Nasuna me encantó ya se olvidó bueno, ok, sí bueno, aunque vimos evidencia me gustan estas tomas ah, mi garganta Dios mío oh, sí, sí, por favor ay, no sé de dónde sacaste los lentes pero me gustan oh, Dios mío oh, Dios mío oh, me gusta la vibra oh, me gusta la vibra pero me da flashbacks de Alice in Borderland así que, no sé me pongo incómodo en cuanto recuerdo eso por cierto, me gustan los lentes, ven decí Peter, por favor oh, God, eso fue muy cringe oh, oh ¿estó interesado? bien dicho me alegra que lo haya dicho las piernas oh nada mal nada mal no es lo que esperaba pero nada mal oh esa es una toma manteniendo la compostura tuvo más poder creo que son los lentes oh oh, Dios mío ya sé que es despampanante pero todo el mundo ¿desde qué punto de vista te sentís raro? oh, God oh, God vamos a tener tu típica escena tu típica escena tu típica escena nunca falta donde el prota va a tener que hacer algo si no queda oh, God ah, lo está haciendo Adrede lo está haciendo Adrede para que tenga más hilos es muy obvio o sea, como diciendo activá, co activá si no eh te jodés date cuenta de lo que pretende pero aún si entendiera lo que pretende desde el punto de vista de Co me molestaría ok nos pusimos serios pero me gustaría que tenga los lentes todavía bien dicho mejor actitud de la que esperaba si me di cuenta que lo hiciste Adrede ahora ok por lo menos somos sinceros al respecto oh oh wait es la piscina escolar oh God no es el mismo género pero tenemos música de fondo oh flashbacks de aquella escena de Becky uh 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 está picante pero por qué más allá de que te gusten sus reacciones oh oh uff uff posiblemente oh ya decía yo que onda con esa toma el reflejo del agua me quedé como que wait what queda algo después del ending calculo que no pero por las dudas chequeo no definitivamente no bueno gente solido capítulo definitivamente más que nada la primera mitad no es que la segunda no me haya gustado simplemente es como que para qué hacerlo enojar al pedo a Cole no viste es como que si yo estuviera en su lugar me enojaría también y tiene sentido es como que ok ya entendemos que a Nasuna le gusta ver sus reacciones bla 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 pero pensá un poco en los sentimientos de los demás ya sé que no estás bajo la obligación de nada porque no están en una relación formal viste pero no sé si entienden lo que quiero decir en fin gente y oh god ese traje de baño fue sólido encima con los lentes en fin chau chau nos vemos la próxima chau